¡Siguiente batalla! ¡Cruz! ¡Besubrm! ¿Qué formato quieres? Minuto, minuto y corto. Minuto, minuto y corto. Las temáticas de RM son... WW y cervezas. ¿Qué? ¿La temática? WW y cervezas. ¿Y a quién? RM. ¡Jajaja! ¡Pues tres, dos, uno! Yo soy Andrés, puesto que me apodaban gigante. Y yo lo hago, siendo aquí constante. Y soy gigante, tú sí lo verás. Porque si hablamos de las cervezas, yo soy el atrás. Y lo cargo, cargo el mundo a mi espalda. Y es lo que pasa, no vas a ganarla. Puesto que lo hago y solamente yo tengo mi criterio. Puesto que tú rey y no misterio. ¿Qué está pasando, papá? 619 a la hora de improvisar. Puesto que este rapero aquí no concuerda. 619 te vería entre las cuerdas. Puesto que te pasa a mí, papá. No va a gastar haciendo free. Y eso es lo que pasa, papá. Aquí yo soy Kimbo. Porque lo dejo en un slice. Este es mi hermano. Puesto que de una yo vengo y sí que yo le llano. Eso es un ve-de-ano. No me eres lampo. Eso es ese rapero. Ya yo le he pegado. Empezamos desde abajo. Soy enterrador. Un maga para el pasado. Pero yo te pego, papá. Y es que yo coso una fuerza que de una pisada te he venido a aplastar. U-venta-mente. Y eso es lo que hago si es que es vidente. Hablamos de la cerveza y no me gana. Porque mi rima cuando piso es soberana. ammen Zuza. Pero el minuto de truth. Las temáticas sonurallyne potter y moda. ¡ahh! Martha yare. Hay okey, hay a okey del potro mujer, Ken. Go, 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 then, go, 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 go. ¡Oh, que llegó, go, go, go! 3, 2, 1. Ya hace rato voy a hacer que te repose Tú no entiendes por la cicatriz Voy a hacer que te pongan en pose Tú no entiendes, tú no estás creyendo en voz Te abogaba la quedabra y por eso no reconoce Lo que sucede con ti, my brother Tú me entiendes que yo, puro roots and colcha No vas a quedar ni en la colcha ¿Dónde te metiste a la varita? Espero que no en la colcha Así es como sucede, como el bananero Tú me entiendes de demasiado estilo muy certero Estos raperos, demasiado incompletos No lo grabes, que él no está en la cámara de los secretos Que no se da actitud Tú no entiendes que desde hace rato contra truth Mucho fuerte afecto que no veo como virtud WWE murió, ahora es AEW Y we puta, contestación al momento Tú no entiendes lo que hago por concepto Yo utilizo como mago lo mejor Y tú eres el peor, solo conoce flipendo La base de la base de lo básico Te falta mucho hermano, yo sí soy elástico Te falta demasiado en este parque temático No eres animal, tampoco eres fantástico Así es como también te poniendo a my friend for late Pa' que aprendas que yo sí soy sensei Eres un bulldog, eras bueno como sensei Lástima, Coral, nos esperamos que tú eres gay Empiezas a caminar M4x4 libre 5 salidas Hey Sander, esto se nos inundó Pero yo nunca me ojo, así soy todo un buceador Todo esto se mojó, pero tranquilo nos salvamos Aquí tenemos el flotador El flotador, pero no era un traje ¿Sabes por qué? Porque yo te mato ya Es A-E-W-U a la hora de ramar ¿Sabes por qué? Porque coge lo que yo rechate A-E-W-U contra Truth, que te falta mucho con la E-W-U ¿Tú no entiendes qué? Esta es la falta de virtud Me dicen pues Jeff Hardy, todos esperan mi debut ¿Qué dicen Jeff Hardy? No eres nadie sin tu hermano No eres nadie sin tu hermano Yo soy aquí, el gran man Porque cuando entro al ring las cuerdas se moverán ¿Qué es lo que pasó al bro? Como la super flex de Brock Lesnar al Big Show ¿Tú no entiendes nada hermano? Yo soy Jeff Hardy, fue el que pegó a los Hardy Boys Recuerda, mi hermano solo yo aquí llego Hardy Boys, tu Blee Boys, soy mejor en esto Yo soy el gran show, y es verdad que no hay fin Yo piso, y aquí se derriba el ring Bajo fue mi suela, ahí donde suelo Poner a estos taperos se creen que es un pendejo Y pues no entiendes lo que hace en el subsuelo Claro que eres B-Boy, se la pasas por el suelo Soy B-Boy, tengo aquí el momento Soy B-Boy, con los cuatro elementos Soy B-Boy, porque rapeo al momento Y yo te grafiteo la cara, este es mi concierto Soy B-Boy, pero todavía no da tra Tú eres un toy, cuando pues tiene la verdad Yo no entiendo algo, ya se me fueja de faltar Dices cuatro elementos y chucha cuando has hecho un tap Un tap, hago un tap, un tap Porque solo este rapero lo vengo a matar Recuerda hermano, que aquí no pones la ley Y tú no eres grafitero, yo te he acabado el spray ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!